Esenciales de verano, de eso va este vídeo Y es que en verano buscamos otro tipo de productos Tal vez con consistencias más ligeras, tal vez productos calmantes Pero todo, todo esto, por supuesto, lo vais a ver a lo largo del vídeo ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal Yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, en TikTok y en Instagram Hoy vamos con un vídeo especial verano Sí, Mari, porque en verano la piel necesita otras cosas En verano, por ejemplo, en España hace mucho, mucho calor Y se agradecen texturas a lo mejor más ligeras, calmantes, etc, etc Por supuesto, dentro de este vídeo podría caber mucho, mucho más productos De estos 10 que voy a enseñar Que creo que son 10, pero seguramente enseño algo más, ¿vale? Caben muchos productos coreanos que serán maravillosos, magníficos, ideales En esta época del año Así que si queréis una segunda parte también la haré Pero bueno, estos han sido los que he elegido También porque muchos de ellos los tengo abiertos Y también podemos ver su textura, etc Pero antes de todo, como siempre deciros Que tengo código recompensa en YesStyle Es Supernova, todo en mayúsculas Si es la primera vez que compras allí Mari, te quitan un 5% del total de la compra Y si eres cliente habitual, un 2% Junto con este código se puede usar uno que normalmente Siempre tiene la tienda Toda esa información, como siempre os digo La voy a dejar en la cajita de descripción Junto con todos los enlaces de los productos que voy a enseñar Que son un montón, pero son ideales para esta época del año Si hay algo primordial y totalmente necesario en verano Es hacerse, por supuestísimo, la doble limpieza ¿Por qué? Porque los poros se dilatan, se ensucian más También pasamos más tiempo en la calle Y eso repercute negativamente en la piel Y la piel tiende a ensuciarse con más facilidad También es verdad que cuando vamos a la playa, a la piscina y demás Hay agentes externos que ensucian mucho la piel También hay que reseñar que nos aplicamos y nos reaplicamos protector solar Y eso está muy bien, pero también ensucia la piel Y hay que limpiarla en profundidad, ¿vale? El protector solar es una cosa que es difícil de quitar solamente con jabón Con foam normal no se quita Así que es muy importante hacerse una doble limpieza Doble limpieza súper importante para no tener arrugas Doble limpieza súper importante para no tener espinillas Y la piel sucia e inflamada Y que eso vaya generando en otras cosas que ya son incontrolables ¿Vale? Así que es muy importante doble limpieza Y esto lo digo porque el primer producto que nos enseñan en este vídeo Es por supuesto un bálsamo limpiador Este se llama Ficaluronic y es de Mizone Podéis encontrar muchos productos para limpiar la piel en el primer paso Paso súper importante para retirar todo lo que es el bloqueador solar La suciedad incrustada en los poros, etc, etc Pero yo quiero enseñar este que tiene ácido hialurónico y también tiene cica Es decir, centella asiática ¿Y por qué? Porque en verano la piel se deshidrata con facilidad Por eso el ácido hialurónico es un buen aliado de cara al verano Y la cica, la centella asiática lo que hace es reparar la piel Si te ha dado el sol Si tienes la piel, pues no sé, revolucionada en plan granitos Porque suelen salir macanitos Por ejemplo, a mí sí que me pasa Este limpiador te puede ayudar mucho ¿Cómo viene? Viene en un tarot tal que así Es de Mizone Se llama Ficaluronic Este bálsamo limpiador Tiene centella asiática y ácido hialurónico Que elimina cualquier rastro de maquillaje Impureza o suciedad Mientras calma e hidrata la piel Su fórmula es capaz de eliminar el maquillaje de ojos Sin generar irritación Y por eso también lo enseño en este vídeo Porque nos movemos más Normalmente la gente se suele mover un poquito más Se suele ir, no sé, de vacaciones Tal vez de fin de semana Y tener un producto Un producto que haga esas dos funciones Sin tener que llevarte Sin tener que llevarte un desmaquillante especial para los ojos Pues está muy bien, ¿vale? Porque normalmente los cleansing oils Hay que algunos que sí y otros que no No se deben de usar en los ojos, ¿vale? Pueden entrarte los ojos, irritártelos, etc, etc Así que lo suyo es encontrar un producto como este Que haga esa doble función O bien tener dos productos por separado Este me parece un productazo de cara al verano Yo no lo tengo abierto todavía Os voy a enseñar más o menos cómo viene ¿Vale? Viene con una espatulita Pero en breve lo tendré que usar Lo tendré que abrir Porque de cara al verano ya os digo Que esto puede ser la solución ¿Vale? Porque aparte de que te está limpiando Te está reparando lápiz Y aparte le está dando un chute de ración Que eso siempre, siempre, siempre viene bien Así que, bueno Toda esta línea de misón De Zika y Luronic Donde os hablo de toda la línea ¿Vale? Para todas esas personas que le interese Le interese ahora de cara al verano El ácido hialurónico Y las centellas asiáticas Que son dos muy buenos aliados Para esta época del año Como ya he dicho Que la doble limpieza es súper importante Por supuesto Tengo que enseñar sí o sí Un foam Este es de Aestura Este foam Tiene cosas muy buenas Porque controla el sebo Y además clarifica la piel Eso es lo que pone en el packaging Es un formato bastante grande Trae 200 gramos Es un producto muy bueno Que limpia en profundidad los poros Pero no deja la piel reseca Para nada Súper respetuoso Libre de un montón de ingredientes nocivos Y malos para la piel Voy a acercar el tarro para que lo veáis ¿Vale? La marca es Aestura Se llama espuma limpiadora 3acné 375 Clear Deep Cleansing Foam Es un limpiador calmante Adecuado para piel propensa al acné Pero si no tienes esa piel propensa al acné También lo puedes usar Vaya a ver como es su descripción Como ya he dicho A mi normalmente Me suelen salir más granitos en verano ¿Vale? El motivo Pues son muchas cosas Pero me salen Entonces necesito un producto como este Suave Adecuado para pieles sensibles Y que me trate Esos granitos Entonces Este producto Según la marca Elimina solamente las impurezas de la piel Y el sebo obstruido en los poros a fondo Mientras deja la piel hidratada Y es eso Deja la piel súper hidratada A pesar de que es un producto Que limpia en profundidad Presenta un nivel de pH Que es el más cercano al pH natural de la piel Para ofrecer una limpieza diaria suave Está formulado con aminoácidos Para hidratar las células deshidratadas de la piel Mientras que la limpia Es decir Que en estos momentos En los que vamos a la playa Y a la piscina Y además que la piel se deshidrata Usar este tipo de productos Que tienen aminoácidos Y que también hidratan la piel Y las células de la piel Pues van genial Dice que está libre De 10 ingredientes nocivos Que ofrece a la piel Una hidratación diaria Por supuesto Ha pasado el test hipolagénico ¿Vale? Y está dermatológicamente probado Adecuado por supuesto Para piel sensible Como ya os he dicho antes Así que esto lo puedo usar Cualquier tipo de piel Y es un foam Que tiene muy buena reputación A ver Lo tengo abierto Así que vamos a ver Como es No huele a casi nada ¿Vale? Ahí está No es un foam como tal Es más bien como un gel ¿Vale? Textura gel No huele a nada Así es Y esto por supuesto Cuando lo mezclas con agua Pues hace espuma Ahí está Una espuma Bastante hidratante Bastante densa ¿Vale? Es más como una cremita Se siente eso Muy bien en la piel Y cuando te lo retiras Y demás Deja la piel hidratada Es un productazo De esta marca Y es que al parecer Esta marca Aestura ¿Vale? Se llama Tiene productazo ¿Vale? No es una marca barata Pero madre mía La pinta que tiene Sus productos O sea brutal Y teniendo este El uso La verdad es que sí Que me crea mucha curiosidad Probar los demás productos De la marca Brutal Me encanta Otro producto que me parece ideal De cara al verano Es esto Que parece un batido De fresas Pero no Es una esencia Una esencia De Neoying Esta esencia Está cargada De ácido y alurónico Y también de agua De rosa Es más Contiene un 74% De agua De rosa De damasco Y 8 tipos De ácido Y alurónico O sea Un productazo Vamos a ver Su textura y demás Porque lo tengo abierto El packaging La textura del producto Y demás Enamora De verdad Es brutal Me encanta O sea Lo tengo usado Va por aquí ¿Vale? Va por aquí Mari Y la verdad Que este producto Va para favorito Contiene Contiene 160 mililitros Y esto Cunde un montón Ya os he dicho Que su textura y demás Enamora Y el olor Tiene un ligero olor Como a rosa ¿Vale? Muy ligero Inapreciable casi Pero está Entonces Ahí podéis ver La textura del producto Es rosado Se ve Que tiene ácido y alurónico ¿Veis ese grosor Del producto? Es que tiene ácido y alurónico Y mirad ¿Vale? Mirad lo que es esto En verano En la piel Cuando ya la piel Necesita Bueno pues eso Ácido y alurónico Ya sabéis que El agua de rosa También es muy bueno Para reparar la piel Fijaros Fijaros Esto 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 es bien absoluto Y por supuesto Puedo hablar largo Y tendido de este producto Porque lo tengo en uso Pero bueno Con un poco Pues tienes para Para todo el brazo Lo que puedo sentir En la piel Es Hidratación Del ácido y alurónico Pero también Algo de oleosidad De cada lado Este producto Es maravilloso Según mi criterio Y bueno La piel la deja Súper bonita E hidratada Os voy a decir Un poquito más De su descripción Para que lo sepáis Como ya he dicho antes Tiene un 74% De agua de rosa De damacena Y 8 tipos de ácido Y alurónico Para hidratar Iluminar Y equilibrar Y equilibrar Naturalmente La piel Esta fórmula Está dermatológicamente Probada Es adecuada Para todo tipo de piel Y se puede usar Por la mañana Y por la noche Sin ningún problema Así que bueno Maravilloso producto También me parece Una muy buena opción Usar este producto Con los pads Con los pads De Pucan Yule O por lo que sea Me parece que también Que debe ser Una maravilla Sobre todo Si lo tienes En la nevera Mari Eso siempre es bien Un ingrediente Que me parece Súper esencial De cara al verano Es la artemisa La artemisa Y también la centella asiática Pero os voy a hablar De este tónico De One Thing De artemisa Todos sabéis Que hay una esencia De I'm From También de artemisa Que también Por supuesto Está muy bien De cara al verano Tal vez salga En otro vídeo Pero os quiero hablar De este producto Que es más económico Evidentemente Son productos diferentes De marcas diferentes Pero la artemisa Lo que es el ingrediente Principal de los dos productos Pues hace El efecto que queremos Que es un efecto Refrescante Calmante Y bueno Todo lo que dice Este producto Os voy a enseñar Cómo viene ¿Vale? Viene en un tarro así De plástico Hay dos tamaños Este es el tamaño Jumbo Trae 300 mililitros Y hay otro Que es más pequeño Que creo que trae 150 Es decir La mitad Tal vez Salga más a cuenta A comprar el grande Que el pequeño Eso siempre tenéis que comparar En la página de YesStyle Que compensa más Comprar el pequeño O comprar el grande Porque a veces El grande está más barato Que el pequeño Es una cosa muy loca Pero puede pasar Este se llama One Thing Extracto De Artemisa Capilaris Este producto Según la marca Desintoxica A fondo A fondo la piel Con problemas Eso no significa Que si no tienes Problemas en la piel En plan granitos Y demás No lo puedas usar Porque como podéis ver A continuación Este producto Calma la piel Reduce el enrojecimiento Es decir Es decir Cuando la piel Está irritada Por el sol Por lo que sea Este producto Calma y reduce El enrojecimiento Facial Y atenúa La hiperpigmentación De la piel Es una fórmula También que contiene Vitaminas Y minerales Para fortalecer La barrera cutánea Es un producto Que ha resultado ser Hipolargénico Así que un producto Para todo tipo de piel Para toda la familia Para usarlo No solamente en el rostro Sino en otra parte Donde te haya dado El sol Y necesites Hidratación Y calmar Y bajar un poco La temperatura Un producto Muy bueno Para tenerlo siempre En casa Sobre todo De cara al verano Así que por supuesto Tenía que entrar En este vídeo Esto es un tónico Y lo de Infront Es una esencia ¿Vale? Tiene precios diferentes Y también hay que reseñar Que las esencias Por lo general Están más cargadas De lo que sería El ingrediente principal Digamos que hay Más concentración Pero bueno Esto por supuesto Es muy buena opción Si no quieres Gastarte lo que vale Esa esencia Que esa esencia Es maravillosa De cara al verano ¿Por qué? Porque la usé El año pasado Y este año La he tenido que comprar ¿Vale? Es que no podía pasar Sin comprarla Además hubo una oferta Muy buena En la marca Infront Y bueno Cogí esa esencia Y unos cuantos Más de esos productos Voy a dejar por aquí El vídeo Por si alguien se perdió Ese vídeo Mari No te pierdas Los vídeos Porque en cada vídeo Saco cosas nuevas Cosas interesantes Y siempre está bien Saber que hay en el mercado Aunque no lo vayas a comprar ahora Bueno Saber que está ahí Está bien Otro ingrediente muy bueno De cara al verano Es el azuleno El azuleno es Un derivado de la manzanilla Que viene genial Para calmar la piel Calmar la piel En verano Siempre es bien Porque tiende a irritarse Con mucha facilidad Como ya he dicho Por el sol Etc Así que Una crema Que tenía muchas ganas De comprar Porque además Tengo los serums En la pota y de despensa Es esta de Neoyim Esta se llama Surmedic Azulén Something Cream Ahí está Esta crema Ya he dicho Que tenía muchas Muchas ganas De tener Contiene 50 mililitros Viene en un tarrotal Que así Neoyim Últimamente Me está enamorando Muy fuertemente Y esta crema Tiene que ser mía Si o si De cara al verano Ya he dicho Que ese ingrediente De la zona No va muy bien Hay muchos productos Coreanos Que tienen ese ingrediente Y va Sobre todo Para calmar La piel Es una crema Enriquecida con Guacileno Para ayudar A calmar la piel Y fortalecer La barrera cutánea Barrera que se debilita Mucho Por lo mismo Porque se irrita Etc Etc Contiene Ingredientes naturales Como la centella asiática Que reduce el estrés De la piel Ceramidas NP Y pantenol Que mantiene la piel Hidratada Durante mucho tiempo No contiene Colorantes artificiales Y el color De esta crema Si no me equivoco Es azulado Porque ese ingrediente El azuleno Tiñe los productos Bien azul Bien en morado ¿Vale? Vais a ver algunos Dentro de este vídeo Porque hay una cosa Que tengo abierta Y contiene el mismo ingrediente Es el último paso Dentro de la rutina coreana Se puede usar Por supuesto Por la noche Y también por la mañana Y si es por la mañana Después de este producto Usar protector solar Es súper importante No dejéis de usar Protector solar Nunca Pero en verano En verano Es esencial Usar el protector solar ¿Vale? Así que bueno Otro producto Que de cara al verano Lo veo Súper necesario La otra crema Que tengo abierta Que también contiene Guazuleno O azuleno Es esta de The Reptors Esta se llama My Night Blue Kelming Cream Contiene 60ml Es una edición especial Que viene en tubo Ahora os voy a enseñar El packaging Esta de segunda marca Contiene Guazuleno Centella asiática Y también dice aquí Que se puede usar After sun Es decir Después de que nos haya dado El sol Y también calma E hidrata la piel Todo eso dice El packaging Dura abierta 12 meses Según pone detrás Viene en un tubo Así De 60ml Para que la podamos Llevar en el bolso Según la marca Y la podamos aplicar En cualquier momento Esta crema Por lo que sé Es súper conocida Por Asia Tiene muy buenas reseñas Es de The Reclair Una marca Que enamora Cualquiera Que la prueba Según la marca Dice La dorada Crema calmante Magna y Blue Ahora está disponible En un tubo De edición limitada De 60ml Para que la puedas Llevar a todas partes Esta crema Contiene manzanilla Para calmar La piel seca E inflamada Y promover La regeneración Celular Así como también Es tracto decente Diastética Que ayuda a curar Las irritaciones Y las imperfecciones De la tez Como ya dice La marca Es un producto Venerado también Por Asia Y que especifica Que calma Rápida e intensamente La piel irritada Por los tratamientos En plan Sesiones En centros de belleza Etc Por la exposición solar Y también Por la depilación ¿Vale? Si te haces La depilación Láser O cualquier tipo De depilación Este producto Te puede ayudar Mucho A calmar Y aliviar La piel Por supuesto Este producto Es adecuado Para pieles grasas Sensibles Y propensas Al acné Es decir Para todo tipo De piel Os voy a enseñar La textura Y demás Porque este sí Lo tengo abierto Y el color Del producto Es así Azulado Propio del White Zuleno ¿Vale? Que es el color De la manzanilla De ese ingrediente Bueno La textura Como podéis ver Es gruesita ¿Vale? Se siente súper fresco La piel Muy fresco Tiene un olor Muy bueno Que me recuerda A la centella Asiática De Elizabeth No es exactamente Igual ¿Vale? No es exactamente Igual Pero muy muy Parecido Y bueno La hidratación Muy buena ¿Vale? Textura compacta Hidratante Nutritiva Y calmante Se nota Muy fresco Muy fresco ¿Vale? Súper fresco En la piel Vaya Un producto Maravilloso Y bueno Con un poco Que me he puesto Tal vez me he puesto Mucho Tengo para todo el brazo ¿Vale? Esto es bien total ¿Vale? Si os da el sol Si tenéis una parte Del cuerpo quemada Si tenéis alguna parte Irritada por depilación Por lo que sea Esto está muy bien Tenerlo Y también por supuesto Se lo podéis aplicar A otros miembros De la familia Que os he hecho Un vídeo recientemente De algunos productos Que podéis usar Para la familia Que lo voy a dejar por aquí Y este producto También podría entrar Dentro de esos vídeos Si queréis una segunda parte Decídmelo abajo También en comentarios Y haremos ese vídeo Más adelante Si hablamos de verano Por supuestísimo Tenemos que hablar También de protectores solares Aunque esto se tiene que usar En todas las épocas del año Pero en verano Mari En verano el sol está Que no se puede aguantar Sobre todo si vive En una zona Como la mía Os voy a sacar Dos protectores solares Diferentes Pero que tienen Una cosa en común Los dos son esencias Son de los que se denominan Sans Essence Es decir Protectores solares Muy ligeros Y es que ahora De cara al verano Para aplicar Y reaplicar productos También viene muy bien Este tipo De protectores solares Esos que Una vez que te lo aplicas Pues parece que no tienes Casi nada en la piel Ligeros Se asonen bien Fáciles de llevar Vamos a empezar Por ejemplo Con este Este es de Face Republic Ahí está La marca Y así viene El tarro ¿Vale? Así viene el tarro Este salió En un vídeo De clones Que voy a dejar Por aquí Por si a alguien Le interesa Ver ese vídeo Vídeo interesante Importante verlo ¿Por qué? Porque aunque No seas una Persona que Estés muy interesada En productos De alta gama Yo soy una de esas No creo que Los productos De alta gama Tengan un precio Justo En relación calidad Precio Cantidad Me parecen que son Desorbitadísimos Teniendo en cuenta Que en la cosmética Coreana Podemos encontrar Productos similares A un precio muy puero Como este Que vale 7 euros ¿Vale? El otro vale No sé cuánto Entonces Comparan este producto Con otro De la Hose Posay ¿Vale? Que vale el doble Y trae la misma cantidad 50 mililitros Lo dejo ahí Por si alguien quiere ver Ese vídeo Vídeo muy interesante Donde no solo saco Protectores solares Saco un montón de productos Pronto haré la segunda parte Así que atentos al canal Y bueno Vamos a hablar De este protector solar Es de Face Drop Public Se llama Purity Suns Essence Ahí está el nombre El packaging blanco En tubo Está equipado Con SPF 50 Plus Y PA Con 4 signos positivos Para mantener A raya De manera efectiva Los rayos UV Este protector solar Vegano Y amigable Con los arrecifes Viene en una forma Liviana Que se absorbe Instantáneamente En la piel Y eso es lo que os digo Que los proyectores solares En Essence En esencia Son muy ligeros Y se absorben rápidamente En la piel La marca también dice De este producto Que es muy ligero Dice que no deja Rastro blanquecino Y que se debe De aplicar Generosamente En las áreas Deseadas Para obtener Efectos Óptimos Así que ahí lo dejo Un producto ligero Que va muy bien Ahora de cara al verano Que va muy bien Cuando nos tenemos que Reaplicar Un producto varias veces Y también Clon de otro De alta gama ¿Vale? Por si a alguien le interesa También saber Ese dato Y ahora vamos con el de My Prime Como ya he dicho antes Este Se llama Light and Refreshing Sun Essence With Full Mustard ¿Vale? Este es más hidratante Que el anterior De hecho según la marca Es una crema solar Con un 73% De esencia Hidratante Que suaviza Y refresca La piel Dice que protege la piel De los rayos UV Con amplio espectro Con SPF 50 PA Y 4 signos positivos Contiene Fructano Y agua de bambú De la India Para hidratar la piel Extracto de semilla De moringa Para purificarla Además de complejo City Prof Complex Para carmarla Y protegerla Ese complejo Será algo Que ha patentado La marca Esta fórmula Según la marca No deja restos Pegajosos Ni blanquecinos Pero si Una hidratación Instantánea Y por supuestísimo Ha pasado La prueba de irritación Cutánea Así que os dejo Dos productos Ligeros Protectores solares Este con más Hidratación que este Este vegano Este Clon de uno De alta gama Que también Cuida los arrecifes Y bueno Este con toda la calidad De MyPray ¿Vale? Dos muy buenos Protectores Según mi criterio De cada hora Al veranito Otro de mis grandes aliados Por supuestísimo De cara al verano Siempre son las brumas Os voy a enseñar dos Esta de Haru Haru Wunder Favoritísima La tengo por aquí ¿Vale? Esta la venden en dos formatos Este es el formato pequeño Que no me acuerdo cuánto Trae 80ml ¿Vale? Trae 80ml La otra grande Trae me parece que el doble Es bastante más grande En este momento La grande La versión grande Está más barata Que esta pequeña Así que os cuidado Cuando vayáis a comprar Algún producto Porque hay momentos En los que los productos Más grandes Están más baratos Que los pequeños ¿Vale? No sé el por qué Pero pasa Esta bruma De Haru Haru Wunder Es de Babu ¿Vale? Os voy a enseñar Cómo viene presentada Y esto tiene una bruma Súper fina Muy refrescante E hidratante Que además tiene Un olor cítrico Muy agradable Y esto es un vicio Esto Te lo gastas en cero coma Si eres de esas personas Que le encantan las brumas Yo lo estoy reservando un poco Para llevarlo en el bolso Porque en casa Pues uso otro tipo de producto Para refrescarme la piel Otro tipo de brumas Esta bruma facial Según Haru Haru Wunder Es una bruma facial Ultra fina Y eso sí que es verdad Enriquecida con un 99% De ingredientes naturales Para hidratar Y rejuvenecer Instantáneamente La piel cansada Y eso sí que es verdad Cuando usas una bruma Cuando tienes la piel cansada Cuando ya estás muy cansada Que ya se te hacen los ojos Chiquitito Mari A mí me pasa Aplicarte este tipo de brumas Pues es como que te sube un poco Dice que los ingredientes De este producto Aporta una nutrición rica En antioxidantes Cosa importante Para tener la piel Nueva ¿Vale? Para que no te salgan arrugas Así como Beta glucano Para regenerar la piel Y betaína Para hidratarla Un producto muy completo Para llevarlo en el bolso Que repone la hidratación Que es muy refrescante Que reaviva también un poco La piel El maquillaje Y bueno Que va súper bien Favoritísimo Maravilloso producto Pero Por supuesto Hay muchas brumas Que me han encantado Dentro de la cosmética coreana Y también quería enseñar Esta que es diferente a la otra Esta es de Neojin Y por supuesto Tiene un ingrediente diferente Y una forma de aplicación diferente En el sentido de que es bifásico Tiene una parte oleosa Y bueno Es más como un serum Es diferente Totalmente diferente A la otra Porque además No se puede aplicar Cuando estamos maquilladas Fijaros lo bonita Que me ha dejado La bruma ¿Vale? Y está totalmente seca La bruma La piel ¿Vale? Te la deja con un aspecto Glow De piel hidratada Que si te gusta Este tipo De glow En la piel Te va a venir genial Sobre todo Si tienes la piel seca Que es muy difícil Que una piel seca Tenga brillo Es Muy difícil Si no te la ha maquillado Si no te la preparas Para que la piel Parezca que Tiene ese glow Especial Ese glow De huevito duro Digamos ¿Vale? Que por aquí Por occidente Hay muchas personas Que no le gustan Pero que es el acabado Que le sienta mejor A las pieles maduras Y es el acabado Que le gustan A las coreanas Porque son Chicas muy listas Las coreanas Son muy listas Sabes que Una piel joven Una piel hidratada Y una piel sana Tiene brillo No es mate Así que eso también Es importante saberlo Que este acabado glow Le viene mucho mejor A las pieles maduras Que el acabado mate Bueno, como os comentaba Esta niebla O este mist De Neogen Se llama Dermalogy White Draft Ample Drop Mist Y que tiene Que no es como un mist Como tal Como el anterior Que te aporta Antioxidantes Este es más bien Este es más bien Como un serum Un serum Que aporta Ingredientes Anti-envejecimiento En la piel Entonces Este producto No se puede utilizar O no es recomendable Usarlo cuando estamos maquilladas Porque el aceite No es buen amigo Del maquillaje En general Y este producto Se debe usar Con la piel Limpia Si no eres De esas personas Que te maquillas mucho Y usas Máscaras Waterproof Y cositas así Te la puedes aplicar Sin ningún problema El problema es Cuando tienes Muchos Mucho colorido Mucha cosa En los ojos Etc Que esto si que es verdad Que si te da Pues se puede desvanecer Un producto Que tiene una pinta Excelente Os voy a hablar De lo que dice la marca Y aunque yo no la tengo abierta La vamos a abrir ahora Porque la voy a usar ya O sea la voy a poner en uso ya Así que Vamos a ver Que tal es la broma Y que siento en la piel Etc La marca dice Mantenga raya Los signos del embezimiento Con este lujoso rocío En forma de ampolla Con infusión de trufa blanca Que no solo Difumina las líneas Y equilibra la proporción Agua-aceite De la piel Sino que también Protege de los agentes Irritantes Por eso también Está dentro de este vídeo Muy importante Agitar este producto Antes de usar Dice la marca Porque ya os he dicho Tiene una parte oleosa Y otra parte acuosa Sobre el aceite De trufa blanca Deciros que es Muy nutriente Con vitaminas Aminoácidos Y minerales Que fortalecen Y nutren la piel Entonces Entonces Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Que tal Vale La bruma La bruma No sé si la podéis ver Pero Es muy fina Oh Huele como algo cítrico Algo cítrico Pero anda poco Muy llamativo Se siente muy hidratante En la piel Ahí podéis ver Tampoco lo siento Demasiado oleoso Pero sí que Sí que sí que Perdón Sí que se nota Sí que se nota Que tiene ahí Algo ¿Vale? Algo que hacen Muchos Miss Que ya he probado Que son ampoll Que tienen ese Reconocimiento de ampolla Entonces Este producto Es muy bueno ¿Vale? De cara al verano Cuando estás en casa Te sientes la piel tirante Te sientes la piel Deshidratada Porque Bueno Porque a lo mejor Hace mucho calor Porque no has bebido Lo suficiente Porque hay que beber Agua Hay que beber mucha agua Entonces Este producto Vaya Deja la piel Súper bonita Se absorbe muy bien Al menos en mi piel Se absorbe súper bien Y es Hidratante Y se nota Nutrición Sí que es verdad Se nota Así que Bueno Veo que es un Productazo De cara al verano Y también de cara al invierno Cuando la piel se seca mucho ¿No? Por eso Por los agentes Voy a echar un poquito más Mari Eso huele Un poquito a cítrico No a limón A limón no es Ni a naranja Es otra cosa que no sé Lo que es ¿Vale? Pero ahí está Oh Mola mucho Me gusta Me gusta Me gusta Esto Trae 80 mililitros ¿Vale? Esto cunde un montón Porque claro Con un flip-flip O dos o tres Pues ya tiene Y es que Sale tan finita la bruma Que sí que Cunde ¿Vale? Bueno Me parece un productazo Me parece Un productazo Y si eso Y si es eso Si te maquillas un poquito Las pestañas Un poquito Los labios Un poquito La piel Te puedes aplicar Este producto Yo me lo he aplicado No este producto Pero si otro Muy parecido Oye Yo no tengo ningún problema De verdad Ningún problema Pero bueno Es mejor Es más recomendable Usarlo Si no te maquillas Si no te has maquillado En ese día Bueno Deciros que Aunque veáis Ese brillito ahí De piel hidratada Lo tengo totalmente seco ya ¿Vale? Lo tengo totalmente seco ya Y deja la piel Súper bonita Luminosa Hidratada Muy chachi Bueno Hasta aquí sería el vídeo de hoy Pero por supuesto Tengo que reseñaros Dos cosas Que han venido Hace muy poquito A mi vida Una de ellas Es el labial que tengo Que ya lo he enseñado En algunos vídeos Es este De Skin Food De la línea Tomato Que tiene unos cuantos ¿Vale? No me voy a explayar mucho Porque ya lo he dicho En algunos vídeos Pero es un labial Que es un bálsamo Un tono Así ¿Vale? Este se llama ¿Cómo era? Este es el tono 04 ¿Vale? Impresiona Milk Tomato O algo así O Tomato Milk Una cosa así El labial No puede ser más bonito Y es que los bálsamos Los bálsamos labiales Ahora de cara al verano Pues son todos bien Y es que los labiales coreanos A pesar de ser bálsamos Tienen tratamiento Dejan los labios muy bonitos Rellenitos Confortables Cómodos Es que no sé cómo explicarlo Pero Esto Esto es bien en verano Por eso también es esencial Cuidarse también Los labios en verano Y otra cosa que me está gustando mucho Es el colorete de Sisua Que tengo aplicado ahora mismo ¿Vale? Es un color tan bonito Tan especial Y es tan fácil de usar Y digo fácil de usar Porque puedes usarlo Con una brocha Como yo Lo he usado hoy ¿Vale? Tal que así Como se usan todos los coloretes Pero también se puede usar Con los dedos O sea Así ¿Vale? Y aplicártelo Y esto Cuando Tenemos prisas y demás Y tampoco te quieres maquillar mucho Pero sí que es verdad Que necesita que tu piel Pues tenga algo de vidilla Pues Se aplica muy rápido Lo aplica Te pones protector solar Te aplicas un poco de esto Te pones un poco de bálsame Un poco de rímel Y oye La cara te ha cambiado Así que este producto También Para mí Es esencial En verano Este es el tono número 4 Rose chocolate mousse Y también me parece Un producto muy esencial De cara al verano Y bueno María Hasta aquí el video de hoy Os prometo que podría sacar Un montón de cosas más Muchísimas cosas De verdad Es que Muchas cosas podría sacar En este video Pero bueno El video tiene que ser finito Si queréis una segunda parte Pues la haremos Aquí os enseño unas cuantas de cosas Que me parecen útiles Y esenciales De cara al verano Si les no lo habías pasado por aquí Quédate Suscríbete Porque van a venir videos Que te van a gustar Te van a molar Y si no te suscribes Te lo vas a perder Activa la campanita Para no perderte Ninguno de los videos Porque si no Youtube no te va a avisar Es así de simpático Que me tiene contenta Me tiene contenta Youtube Y nos vemos muy muy pronto En un próximo video Chao